Hola a todos, bienvenidos a casasdeapuestas.com Hoy os traemos un nuevo tutorial sobre mercados de apuestas deportivas Anteriormente hemos tratado vídeos sobre hándicap asiático, hándicap europeo y muchos otros mercados Y en esta ocasión os traemos un tutorial sobre un mercado que normalmente pasa desapercibido entre aquellos que comienzan en el mundo de las apuestas deportivas Y es el mercado de descanso final Se trata de un mercado que no todo el mundo utiliza de forma correcta También se trata de un mercado que no mucha gente sabe en que consiste de forma exacta Y se trata de un mercado que presenta alternativas muy interesantes para los apostadores Así que vamos a comenzar definiendo que es exactamente el mercado de descanso final Básicamente, para que lo entendamos todos, es un mercado en el que has de predecir Quien será el ganador del encuentro en su periodo completo, los 90 minutos en el caso de fútbol Pero también quien se llevará, o quien llevará mejor dicho, la delantera al descanso La particularidad de este mercado es que tenemos que predecir dos condicionantes Quien va a ganar en los 90 minutos reglamentarios en el partido completo Pero también quien va a llevar la delantera al descanso Por lo tanto es un mercado que no todo el mundo está dispuesto a afrontar al comienzo de su andadura en las apuestas deportivas Pero que te garantizo que a veces ofrece cuotas muy interesantes Algo que debes tener en cuenta es que el mercado de descanso final siempre cuenta con 9 opciones distintas Y cada una de esas opciones cuenta a su misma vez con una cuota asociada Este vídeo lo vamos a centrar en el mercado de descanso final de fútbol Pero este mercado también se puede encontrar en otros deportes y va a funcionar de la misma forma Por lo tanto, este tutorial lo puedes aplicar a otro tipo de deporte Volviendo al fútbol, aquí os voy a dejar un ejemplo de las 9 opciones distintas que tiene el descanso final Como estáis viendo en la gran mayoría de casos de esas 9 opciones del mercado de descanso final Las cuotas son bastante elevadas Y las 9 opciones vienen de las 9 posibilidades que hay Las 9 combinaciones que hay entre los dos equipos o los dos jugadores que tengan un evento deportivo Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Levante-Valencia La primera opción, Levante-Levante, Levante va ganando al descanso, Levante acaba ganando el partido Levante-Empate, Levante va ganando al descanso, acaba el partido en empate Y la otra alternativa, la cuota 29, sería Levante-Valencia Levante va ganando al descanso y el Valencia acaba ganando el partido Y así con las 9 combinaciones posibles Por supuesto, dependiendo del favoritismo de uno u otro equipo, las cuotas de descanso final van a ir cambiando En este caso, tenemos el Atalanta-Especia Donde el Atalanta es el gran favorito del encuentro Y vemos que Atalanta-Atalanta, es decir Atalanta se marcha ganando al descanso y gana el partido al final de los 90 minutos Se paga a cuota 1.83 Y el mercado opuesto a ese, que sería Atalanta gana al descanso Y Especia gana al final del encuentro Se paga a cuota 51 Es decir, dependiendo del favoritismo de uno u otro equipo Las cuotas van a ir variando de un partido a otro Algo que queremos aclarar en este tutorial del descanso final Es que hay un error muy común que lo cometen muchos apostadores Sobre todo cuando comienzan en el mundo de las apuestas deportivas Interpretan erróneamente el mercado de descanso final Pongo el ejemplo que tenemos en pantalla Atalanta-Atalanta Nos vamos a centrar en ese mercado cuota 1.83 Mucha gente piensa que el Atalanta debe ganar tanto en la primera mitad como en la segunda mitad Es decir, mucha gente tiende a pensar que, por ejemplo, si el Atalanta se marcha al descanso ganando 1-0 Tiene que ampliar su renta todavía más También tiene que ganar la parte, digamos, neta de la segunda mitad Para que la apuesta se cumpla Es decir, si va ganando al descanso 1-0 En la segunda mitad la renta debería ser de dos goles o más Que gane tanto la primera mitad como la segunda mitad Pero lo cierto es que el mercado no funciona así En este ejemplo que tenemos en pantalla Si el marcador fuera 1-0 al descanso y finalizase 1-0 el marcador a los 90 minutos Sería un pronóstico ganador Porque Atalanta se fue al descanso ganando el partido Y finalmente lo ganó Aunque en la segunda parte no marcase ningún gol adicional Por lo tanto, nuestro consejo es que la forma más fácil de entender el mercado de descanso final Es simplemente pensar quién irá por delante al descanso Y quién acabará ganando el encuentro Si te metes esa frase en la cabeza Vas a entender a la perfección el mercado de descanso final Vamos a hacer un pequeño ejercicio Y nos gustaría que dejaseis vuestra respuesta en la sección de comentarios Tenemos un partido Chelsea-Atlético de Madrid ¿Qué tendría que pasar para llevarnos la cuota 26? En este caso hablamos de Atlético de Madrid-Chelsea ¿Qué tenéis en la imagen en pantalla? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué escenario tendría que darse? Para que esa cuota 26 saliese y fuese una apuesta o un pronóstico acertado La parte inferior izquierda de la captura de pantalla que tenéis en el centro de la imagen Atlético de Madrid-Chelsea ¿Qué tendría que pasar? Podéis dejar vuestra respuesta en la sección de comentarios Y así toda la comunidad de casasdeapuestas.com Nos vamos ayudando a entender los diferentes mercados de apuestas deportivas A modo de conclusión el mercado de descanso final nos ofrece muchas alternativas para encontrar cuotas interesantes Que no están disponibles en otro tipo de mercados y que se pueden adaptar más a nuestra lectura del encuentro Es un mercado con cuota normalmente elevada pero con una dificultad añadida al tener que predecir Tal y como comentábamos al principio del vídeo dos condicionantes distintos Como siempre en el mundo de las apuestas deportivas todo tiene su riesgo y ese riesgo conlleva una recompensa mayor o menor Dependiendo del nivel de riesgo Esperamos que hayáis entendido a la perfección el mercado de descanso final Cualquier duda por supuesto Tenéis la sección de comentarios y poco más Un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!